Hola, muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Práctica Test. Anthony por acá. Nos encontramos el día de hoy, como lo hacemos mayormente todos los días, hasta ahora a las 10 de la mañana, para analizar el videotest que corresponde al día de hoy. Ya hoy 15 de junio, de julio, disculpe, vamos a realizar el videotest, entonces. Vamos a ir analizando el test y corrigiéndolo aquí todos juntos. Buenos días a todas las personas que me están saludando, que están saludando ahí en el chat. Modo aprendizaje, entonces. Y la primera pregunta dice así. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? ¿Cuál sería la afirmación falsa? Me está preguntando acá. Recuerden que me está preguntando la afirmación que es falsa. B dice ahí Janet, Maciel, Pía, que es la letra B, que los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez. Esto sería falso. ¿Ya? Mayormente los conductores con más experiencia son los que reaccionan más rápido. ¿Ya? Porque tienen ya obviamente más mecanizados los movimientos. Vamos por la siguiente pregunta que dice. ¿De qué color debe ser la etiqueta de las sillas infantiles que estén certificadas en Chile? ¿De qué color debe ser la etiqueta de las sillas infantiles que estén certificadas en Chile? A. Amarilla con letras negras. B. Roja con letras blancas. Y C. Verde con letras negras. B. Miguel dice que es la A, Camila, Maciel, Paula, Janet, Solange, Jocelyn. Dicen que es la letra A. ¿Ya? Amarilla con letras negras. Corregimos y esto es correcto. ¿Ya? Las sillas infantiles que estén certificadas en Chile deben tener una etiqueta amarilla con letras negras. Tres. Cuando la presión sobre la esfera es baja o nula en caso de los remolques. ¿Qué pasa? Se eleva la parte trasera del automóvil. La presión de las ruedas delanteras disminuye y el alcance de las luces es menor. El vehículo entero comienza a serpentear y el remolque puede voltear. B. Ninguna de las mencionadas. Y C. La parte trasera del automóvil se ve cargada hacia abajo. La presión de las ruedas delanteras disminuye y las luces bajas pueden cegar a los conductores que vienen en sentido contrario. Y esta pregunta igual es bien complicada. Dice. ¿Cuándo la presión de la esfera, o sea, donde va conectado el remolque con el vehículo, es baja o nula en remolques? Dice. Se eleva la parte trasera. La presión de las ruedas traseras disminuye y el alcance de las ruedas de las luces es menor. El vehículo entero empieza a serpentear y el remolque puede voltear. Ninguna de las mencionadas. Y C. La parte trasera del automóvil se ve cargada hacia abajo. La presión de las ruedas delanteras disminuye y las luces bajas pueden cegar a los conductores que vienen en sentido contrario. Esto es más que nada para que nosotros tengamos en cuenta que conducir con un remolque, para conducir con un remolque, la presión, por ejemplo, debe ser la carga. Ahora de nuevo se volvió a caer el zoom. Como les comentaba, esto más que nada es para que ustedes tengan claro que es súper importante la carga en el remolque. Si les toca conducir con un remolque es importante distribuir bien la carga, que el remolque esté parejo. Como dice ahí Camila, Miguel, Maciel, Paula, Janet, Solange, A, Ignacio. Es la letra que dicen que es la letra A. Se eleva, si por ejemplo la presión acá es escaso o nulo, se va a elevar la parte trasera del remolque y obviamente la parte trasera del vehículo también. La presión sobre las ruedas traseras va a disminuir y el alcance de las luces es menor. El vehículo entero comenzará a serpentear y el remolque puede voltear. Quiere decir que la presión de la esfera debe ser uniforme acá. Ya tiene que estar siempre la carga bien distribuida en la parte trasera y la parte delantera. La 1 y la 2. La 1 era esta cual se ilumina y la falsa. Dice que los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez y de que corre la etiqueta de las sillas infantiles que están certificadas en Chile que era amarilla con letras negras. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué debe hacer usted en una salida de autopista? A. Continuar a la misma velocidad que venía por la autopista porque la vía se ve despejada. B. Controlar su velocidad y si es necesario reducirla. C. Continuar a la velocidad que venía por la autopista porque no hay restricción de velocidad. Y D. Frenar una vez que haya ingresado la curva para no entorpecer a quienes vienen detrás. Miguel dice que es la B. Jocelyn dice que es la B. Karina dice que es la B. Maciel, Solange, Paulina. Dicen que hay que controlar la velocidad. Víctor también. Controlar su velocidad y si es necesario reducirla. Corregimos y es correcto. Recuerden que estamos saliendo de una autopista, ¿cierto? Generalmente, o sea, siempre va a ser, la velocidad va a ser menor a la salida de la autopista. Siempre va a ser menor. Ya sea que me conecte con otra autopista, o sea, ya en la conexión tiene que ser la velocidad menor. Y obviamente si es que bajo a otra vía, una vía urbana o vía rural, siempre va a ser menor que en la autopista. Pregunta 5. ¿Qué enfermedades pueden afectar la conducción? A. Las enfermedades respiratorias. B. Enfermedades neurológicas y trastornos mentales. C. Todas las mencionadas. Y D. Las enfermedades cardíacas. ¿Qué enfermedades pueden afectar la conducción en este caso? C. Dice Miguel, Maciel, Solange, Yanet, Karina, Víctor, Paula, Pía. Dicen que es la C. Todas las mencionadas. Corregimos y esto es correcto. Todas las enfermedades mencionadas pueden afectar la conducción. Por eso hay que tenerlas tratadas. Obviamente conocer bien su enfermedad antes de conducir. 6. Un ralentí demasiado alto provoca A. Mayor consumo de aceite. B. Un mayor consumo de combustible. Y C. Una mejor potencia. ¿Qué? Provoca un ralentí demasiado alto. Ya sabemos que el ralentí son las vueltas mínimas que gira el motor para mantenerse en funcionamiento. ¿Cierto? En el tacómetro, lo que mínimo marca el tacómetro. ¿Cierto? Mayormente siempre es entre 750-800 revoluciones lo mínimo. Si esto está demasiado alto, ¿qué provocaría? ¿Qué? ¿Qué? B. Dice Solange, Jean-Paul, Karina Maciel, Paula Víctor, François. Dicen que es la B. Un mayor consumo de combustible. Y es así. Un ralentí demasiado alto provoca un mayor consumo de combustible. Ya por eso tenemos que evitar acelerar el vehículo sin necesidad. Y si notamos que nuestro vehículo normalmente tiene un ralentí demasiado alto, esto debemos consultar al mecánico. ¿Ya? La explicación de qué me está pidiendo Maciel. La pregunta 7. 6. Ya. El ralentí. ¿A qué se le llama ralentí? Es los giros mínimos que realiza un motor para mantenerse en funcionamiento. Ya yo cuando hoy arranque el vehículo, obviamente pasa de estar en cero revoluciones desde cuando está detenido a estar en movimiento, que son las revoluciones por minuto. Eso significa RPM. ¿Ya? Lo mínimo que está girando el motor sin acelerarlo es el ralentí. ¿Ya? Un ralentí demasiado alto es como el que se ve en la foto. Está como en 1250 revoluciones. El ralentí por lo general debería estar entre 750 a 800 revoluciones. Para mantenerse obviamente en funcionamiento, pero sin estar gastando tanto combustible. Lo mínimo. Eso es ralentí. Las vueltas mínimas que está girando el motor para mantenerse en movimiento. Yo entre más acelero, más vueltas va girando el motor. Obviamente genero más fuerza a través del motor, pero estoy gastando más combustible. Por eso que nosotros, sobre todo los instructores prácticos, siempre decimos que debemos pasar las marchas entre 1800, por ahí más o menos 1800 revoluciones máximo, para ir ahorrando combustible. Si nosotros dejamos que el ralentí llegue hasta las 2000, 2500 revoluciones para pasar la marcha, vamos a ir consumiendo más combustible constantemente. Pregunta 7. Las condiciones climáticas adversas como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia en el pavimento. Esto sería A, verdadero o B, falso. Jean Paul, François, Paula, Miguel, Maciel, Víctor, Pía dicen que es la letra A. Ignacio Watson, esto es correcto. Las condiciones climáticas obviamente adversas como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por una menor adherencia del neumático en el pavimento, ¿cierto? Vamos con la pregunta número 8. Respecto a los accidentes de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La mayoría son evitables, por lo que no podemos hacer nada para prevenirlos. B, disculpe, la mayoría son inevitables, decían. B, la mayoría son fortuitos, delitos al azar y a la casualidad. Y C, la mayoría se pueden prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? C, dice Maciel, Karina, Paula, Víctor, Janet, Miguel, Pía, Mí, Jean Paul, Solange, Ignacio, dicen que es la C que la mayoría se pueden prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. Esta sería la afirmación verdadera. Ya los accidentes, por algo ya no los nombramos como accidentes y no los nombra obviamente el libro Nuevo Conductor como accidentes, sino que como siniestros. Porque la mayoría se pueden prevenir, son totalmente evitables, aprendiendo obviamente a evitarlos y minimizando sus consecuencias. 9. La licencia de conductor clase B le permite conducir un vehículo con un remolque ligero. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? A, que el peso total de la unidad motriz más remolque no supere los 3.500 kilos. C, que el peso total de la unidad motriz más remolque supere los 3.500 kilos. C, que cuyo peso del remolque solo puede ser hasta un 10% más que la unidad motriz. Y D, que cuyo peso del remolque exceda la tara de la unidad motriz. A dice Paula, Jean Paul, C dice Watson, A dice Pia, Esteban, Ignacio, Solange, dicen que es la A. Víctor dice que es la A. Y el peso total, ya sea unidad motriz más remolque, no puede superar los 3.500 kilos. ¿Ya? Me equivoqué, dice Janet. A, está bien. ¿Ya? Esa sería la correcta. El peso del remolque más el peso de la unidad motriz. O sea, el peso total, peso bruto vehicular total. Remolque más vehículos no puede superar los 3.500 kilos. ¿Ya? Acá obviamente es lo contrario, que tiene que superarlo. El remolque nunca puede superar el peso de la unidad motriz. Si su vehículo pesa una tonelada a 1.000 kilos, el remolque no puede pesar más de 1.000 kilos. ¿Ya? Así que eso sería. Diez. Al ir circulando en su vehículo, usted enfrenta esta señal. ¿Qué significa? Que usted debe mantener una velocidad superior a la indicada. Que en días no hábiles, cuando hay poco tránsito, no rige la restricción. Que usted no debe exceder esta velocidad. Y de que usted puede conducir hasta un 10% más rápido, porque la señal es solo una recomendación. C dice Pia, Jean-Paul, Ignacio, Víctor, Karina, Solange, Paula, Janet, Miguel. Dicen que es la C. Que usted no debe exceder esta velocidad. Esta es una señal reglamentaria de restricción. Por ende, no debemos exceder los 70 kilómetros por hora si nos encontramos con esta señal. Ya, por ejemplo, en una vía rural, que sabemos que si es una vista por sentido, es máximo 100. Si son dos pistas por sentido, son 120. Lo mismo que en las vías interurbanas. Pero si nos encontramos con esta señal reglamentaria de restricción, tenemos que hacerle caso. Esta es la señal que nos va a regir en ese sentido. Corregimos y es correcto. 11. Se recomienda que los niños menores de 4 años de edad viajen mirando hacia atrás contra el sentido de la marcha. B. Viajen como queden más cómodos para que no distraigan al conductor. Y C. Viajen mirando hacia adelante con el sentido de la marcha del vehículo. Ah, dice Jean Paul, Miguel, Solange, Víctor, Paula, Watson, Karina, Pia, Ángel, GS. Dicen que viajen mirando hacia atrás, o sea, contra marcha. Y obviamente siempre la siento del trasero, ¿cierto? Corregimos y es correcto. Hasta los 4 años de edad deberían viajar mirando hacia atrás en contra marcha. 12. Es recomendable en las curvas cambiar las luces altas, apagar las luces para no escandilar. Cambiar y C. Cambiar a luces bajas. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en las curvas? Ya que podemos encontrarnos de frente con un vehículo, ¿cierto? C. Dice Jean Paul, Pia, Víctor, Maciel, Ignacio, Garina, GS, Ángel. ¿Qué es la letra C? Cambiar a luces bajas. Cambiar a luces bajas. Si es que llevamos obviamente las luces altas, si es que vamos a hacer una vía rural, vamos a ir con las luces altas, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a cambiar a luces bajas, como dice ahí la mayoría. Corregimos y es correcto. En una curva es muy probable que nos encontremos con un vehículo de frente, ¿ya? Porque, bueno, no tenemos visión. También, así como no nos podemos encontrar con nada, podemos encontrarnos con un vehículo de frente. Por ende, hay que bajar las luces. Trece. La falta de tensión de la correa del ventilador puede producir A. Deterioro de la batería. B. Pérdida de potencia del motor. C. Recalentamiento del motor. Y D. Desgaste de balatas o pastillas. C. Dice Watson, Pia, Paula, Ignacio, Solange. Recalentamiento del motor. Y esto sería correcto. La correa del electroventilador, por ejemplo, si es que se corta o si es que no está tensa, puede producir un recalentamiento del motor. Sobre todo en el taco, ¿cierto? Víctor me pregunta, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre la B y la C? En la pregunta 13, una pérdida de potencia del motor va a ser pérdida de fuerza, ¿cierto? Puede ser por otro tipo de cosas. Ya, porque tengo problemas con, quizás no tengo problemas con el filtro de aire, a lo mejor la mezcla no está siendo como corresponde. Pero en este caso, la correa del electroventilador lo que va a hacer es que el motor se enfríe, baje la temperatura. Ya no llegue a temperaturas peligrosas para el motor. No es lo mismo que pérdida de potencia. La pérdida de potencia puede ser por otras cosas. Alguna falta, alguna falta de combustible que la mezcla quizás no esté como corresponde. También puede deberse a un problema en el embrague, ¿cierto? Ya pasando del motor a la transmisión, también puede haber pérdida de potencia. Pero en este caso, la correa del electroventilador sería para enfriarlo. Por ende, se recomendaría si es que no está o está suelta o no está lo suficientemente tensada. Pregunta 14, bus interurbano. Aquí me está pidiendo el significado de bus interurbano. La definición. A. Es un bus compuesto por dos secciones rígidas que se conectan por una unión articulada. En este tipo de vehículos, los espacios dedicados para la acomodación de pasajeros en cada una de las secciones rígidas estarán comunicados. La libre circulación de pasajeros de una sección a otra se realizará a través de una unión articulada. B. Se trata de un bus equipado y diseñado para apestar servicio interurbano. Tendrá asientos, pero no tendrá espacio para pasajeros que circulen de pie. Y C. Se trata de un bus equipado y diseñado para apestar servicio urbano. Tendrá asientos y también espacio para pasajeros que circulen de pie. Pia dice que es la B. Watson, Víctor, Camila, Maciel, Solange, Karina. Dicen que es la letra B. La letra B. Que se trata de un bus equipado y diseñado para apestar servicio interurbano, como la palabra lo dice. Tendrá asientos, pero no tendrá espacio para pasajeros de pie. De la diferencia del bus urbano que sí tiene espacio para que los pasajeros circulen de pie. Corregimos y es correcto. Pregunta 15. Pregunta multi-respuesta ¿Cuál de las siguientes circunstancias puede contribuir a que un conductor subestime peligrosamente su propia velocidad? A. Los motores ruidosos B. Los conductores sobre calzada Sánchez La conducción sobre calzada Sánchez y en buen estado Y C. La conducción durante largo rato a alta velocidad C. Dice Maciel, Christopher, Todas dice Jean Paul, Janet dice la C, Paula dice A, B y C, Solange dice B y C, Todas dice Víctor, Karina dice Todas, B y C dice Ignacio, B y C dice Solange, Miguel dice B y C, Maciel dice B y C. B y C, ya esa es la respuesta que está tomando fuerza ahora, Jocelyn, B y C, Pia, B y C. La conducción sobre calzada Sánchez y en buen estado, ¿cierto? En autopistas de repente, en estas autopistas nuevas que están súper buenas, que da gusto conducir, ¿cierto? Ahí de repente se nos puede ir un poquito más el pie de lo adecuado, de lo prudente. Y la conducción durante largo rato a alta velocidad también nos vamos acostumbrando a la alta velocidad por lo cual puede ser que subestimemos peligrosamente la propia velocidad. Los motores ruidosos en este caso no, obviamente, los motores silenciosos podrían también favorecer a que subestimemos la velocidad. En este caso sería la B y C, como dicen ahí la mayoría, la correcta. Dieciséis. Para señalizar con el brazo el viraje a la izquierda, se coloca el brazo A hacia abajo, B extendido horizontalmente y C en ángulo recto hacia arriba. B dice Jean Paul, Pia, Karina, Solange, Ignacio. B. Ángel. Solange, Janet. Dicen que es la B. Corregimos y es correcta. El brazo extendido horizontalmente. Ángulo recto hacia arriba sería hacia la derecha y hacia abajo sería de tensión. A ver. Jacqueline me pregunta, dice. Profe, disculpenme. Me puede ayudar con una pregunta que me salió y no entendí. Cuando usted, como un vehículo, viene en contra, circula en la 90. A tales velocidades, la distancia entre ambos vehículos se reduce a una razón de 180. A ver, no entiendo mucho la pregunta. Dice. Me puede ayudar con la pregunta que me salió. Dice. Tanto usted como el vehículo vienen en contra, circula en la 90. A tales velocidades, la distancia entre ambos vehículos se reduce a una razón de 180 kilómetros por hora. Mira, voy a guardar tu pregunta. En la siguiente clase la vamos a analizar, ya, porque no la entiendo mucho. Para que no nos atrasemos con esto. Ya. Dice ahí, G.S. ¿Cuándo se debe sacar el brazo al señalizar? Por ejemplo, si usted tiene algún problema eléctrico con su vehículo, si lo van remolcando y está sin luces, puede utilizar el brazo para señalizar. Pregunta 17. ¿Qué indica una luz amarilla intermitente en un semáforo? A. Advierte peligro. B. Pare. Y C. Seguir una marcha normal. A. Dice G.S. Johan. Karina. Solange. Christopher. Que la luz amarilla intermitente en el semáforo advierte peligro. Ya esto no podemos encontrar en pasos peatonales, zona de escuela. Que advierte algún peligro para que bajemos la velocidad. 18. ¿Qué focos o luces se prohíben? A. Los buscacaminos. B. Los neblineros. Y C. Todos los que induzcan al error a la conducción. C. Dice Miguel. Christopher. Damelis. Karina. Karina dice A. Ignacio dice C. Pia dice C. Q. Se dice que es la C. Solange. Dice que es la C. Karina dice C también. Soy equivocado. Y Janet dice que es la C. Todos los que induzcan al error en la conducción. Ya todos los que están fuera de los reglamentarios. Están prohibidos. 19. Si su vehículo tiene una carga pesada en la parte posterior. Tendrá los siguientes efectos. Ya si tiene una carga pesada en la parte trasera. Pregunta multirespuesta. A. El vehículo es más seguro de conducir. B. Pueden salirse los focos delanteros. Pueden salirse de foco los faros delanteros. C. Tendrá a girar menos. Y D. El vehículo tendrá a girar más de lo esperado. B y C dice Jean Paul. Miguel. Karina. Elisa. B y D dicen que es. D dice Solange. Ignacio dice B y D. Maciel dice B y D. Pueden salirse los focos delanteros de foco. ¿Cierto? Los faros delanteros de foco. Y esto sería correcto porque al cargar el vehículo de atrás se levantaría. Se levantaría el vehículo de la parte de adelante. El vehículo haría esto. Y se van a salir. Por ejemplo, si usted lleva las luces bajas. Encendidas. Ya lo van a proyectar. Diagonal hacia el pavimento. Así que no que van a proyectar parecido a las luces altas. Ya porque al levantarse de atrás del vehículo. O sea, al echarse de atrás del vehículo. Se levanta de adelante. Por eso se salen los faros de foco. Eso quiere decir que ya no están alineados. Y el vehículo tendrá a girar más de lo esperado también. Ya eso es por la fuerza. Por el peso atrás. Ya va a quedar obviamente más liviano de adelante. Y va a girar más. Corregimos. Y esas son las alternativas correctas. Veinte. Una de las enfermedades graves que afectan la capacidad de conducir. Es. A. Dolencias musculares. B. Enfermedades neurológicas e infartos. Y C. Resfriados. ¿Cuáles serían las enfermedades graves que afectan la capacidad de conducir? B. Dice Solange, Pia, Ignacio, Elisa, Damelis, Karina, Cala, Miguel. Dicen que es la B. Enfermedades neurológicas. Yanet también dice que es la B. E. Infartos. En este caso todas. Pero me está hablando de enfermedades graves. Ya donde una dolencia muscular quizá un resfriado no son enfermedades tan graves. Veintiuno. Si su distancia de reacción es de 10 metros, la de frenado es de 20 metros, dando una distancia total de detención de 30 metros. ¿Cuál sería su distancia de detención si duplica su velocidad en las mismas condiciones de la calzada? Ya. Acá decimos que si no, por ejemplo, mi distancia de reacciones de 10, la de frenado es de 20, dando una distancia total de 30 metros. ¿Cuál sería su distancia de detención si duplica la velocidad en las mismas condiciones? ¿Cuál sería su distancia de reacciones? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la velocidad al doble? Dice duplica acá. ¿Qué pasa si ya nosotros, por ejemplo, aumentamos al doble en estas mismas circunstancias? ¿Cuánto sería nuestra distancia total de detención? Tenemos que tener en cuenta que la distancia de reacción se duplica igual. Ya solo aumenta al doble. Si yo aumento la velocidad al doble, la distancia de reacción también aumenta al doble. Entonces, si eran 10 metros, serán 20. Anoten ahí. Ya. Si la distancia de reacción yo la duplico, duplico la velocidad, va a ser solamente al doble. Serían 20. Pero la de frenado, la distancia de frenado es la que aumenta no solamente al doble, aumenta 4 veces. Entre más rápido yo me mueva, más me va a costar mover el vehículo. Ya no va a ser solamente al doble y va a aumentar 4 veces. La distancia de frenado aumenta al cuadrado. Ya. Al cuadrado de la velocidad. Entonces ya no va a aumentar 2 veces, va a aumentar 4 veces. Por ende, la distancia de frenado ya no serían 20 metros. 20 por 4, ¿cuánto sería? 80, ¿cierto? Serían 80 metros. Pero, tengo que sumar, me está preguntando, ¿cuál sería la distancia de detención? Entonces tengo que sumarle también los 20 de la distancia de reacción, ¿cierto? Entonces, la alternativa correcta sería 100 metros. Porque yo sumo obviamente 10 metros a la distancia de reacción. 10 más 10 son 20, ¿cierto? Porque me está pidiendo que la duplique. Esa se duplica la de reacción. Pero la de frenado la aumenta 4 veces. La aumenta al cuadrado. Ya, mira, voy a explicar de nuevo. Acá me está diciendo que si mi distancia de reacción es de 10 metros y la de frenado es de 20 metros, teniendo una distancia de tensión total, ya porque la suma de ambas da la distancia de tensión total, sería de 30 metros. Pero, si yo duplico la velocidad a la cual yo me movía, la duplico, o sea, claro, la duplico, claro, la distancia de reacción aumenta al doble, normal, ¿cierto? Pero, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Eso tienen que tenerlo, claro, si yo aumento la velocidad al doble, la distancia de frenado aumenta 4 veces, aumenta al cuadrado. Por ende, no puedo decir ya, aquí tengo 20 y acá 2 por 2, 4, tendría 60 metros. No, no es así. La distancia de frenado aumenta al cuadrado. Obviamente, un vehículo, entre más rápido yo lo lleve, más me va a costar detenerlo. Ya, más se va a aumentar la distancia de frenado. Entonces, la distancia de frenado es la que se aumenta 4 veces. Aumenta 4 veces por la fuerza. Tú tienes que pensar que un vehículo que va a 20 kilómetros por hora, no me va a costar mucho menos detenerlo del que va a 100. Ya, del que va a 40, del que va a 60. Ya, entre más aumento la velocidad, va a aumentar, obviamente, mi distancia de frenado. Dice ahí Maciel. Si la distancia de tensión se duplica, la distancia de reacción se duplica, pero la distancia de frenado aumenta 4 veces sobre la distancia de tensión. Es así como dice Maciel. Ya, la distancia... Ustedes tienen que quedarse con eso, ya, porque obviamente hay una explicación científica, ¿cierto? Un tema de física. Un tema de física porque, obviamente, un vehículo que va más rápido cuesta más detenerlo. Por ende, tengo que aumentar 4 veces la distancia de frenado. Tienen que quedarse con eso. Que la distancia de frenado, si yo lo aumento al doble, aumenta 4 veces. La de reacción va a ser siempre la misma. Por ende, va a aumentar al doble, nomás, como dice ahí. Yo siempre me voy a demorar lo mismo en reaccionar. A eso tienen que tenerlo claro. Yo siempre me voy a demorar lo mismo en reaccionar, que es más o menos un segundo. Pero en frenar no va a ser lo mismo. Yo me voy a demorar mucho más en frenar un vehículo que va a 100 que uno que va a 50. Así que, por ese lado, tienen que tenerlo claro. Y saber que si la velocidad aumenta al doble, la distancia de frenado aumenta 4 veces. La de reacción se mantiene solamente al doble. Corregimos y es correcto. Sería la alternativa A, que serían 100 metros en este caso. Vamos por la pregunta 22. Usted va tirando un remolque pequeño que comienza a zigzaguear. ¿Qué hace usted? A. Suelta ligeramente el volante y espera que el problema se corrija solo. B. Frena a fondo y mantiene la presión sobre el pedal de freno. C. Retira suavemente el pie del acelerador y disminuye la velocidad. Y D. Aumenta su velocidad tan pronto sea posible. C. Dice Miguel, Dámenis, Paula, Susana, Karina, Solange, Jean Paul, Janet, Ignacio. C. Retira suavemente el pie del acelerador y disminuye la velocidad. Corregimos y es correcto. Vamos por la siguiente. Si su vehículo está emitiendo humo negro o humo muy negro por el tubo de escape, ¿es probable qué? Pregunta multirrespuesta. Exista un aporte excesivo de carburante que no llega a quemarse totalmente. B. El filtro de aire está sucio. Y C. El filtro, el tubo de escape está roto. Jean Paul dice A y B. Maciel dice A y C. Cala dice A y B. Solange dice A y B. A y C dice Dámenis. A y B dice Jeanette. Karina dice A y C. Paula dice A y B. Ignacio dice A y B. Ya. Pregunta multirrespuesta dice acá entonces. Si un vehículo está emitiendo humo muy negro por el tubo de escape, ¿es probable que existe un aporte excesivo de carburante, de combustible, que no llega a quemarse totalmente? Ya eso lo tenemos claro. La mayoría dice que es la A, ¿cierto? Y otra letra más. Existe un aporte excesivo de combustible que no llega a quemarse. Por eso está emitiendo humo negro. Pero, ¿cuál sería una de las causas que existe un aporte excesivo de carburante que no esté ingresando el aire suficiente? Recuerden que la mezcla que hace mover el vehículo es una mezcla de carburante y aire, de combustible y aire en este caso. Más la chispa que provoca la explosión. ¿Qué pasa si el filtro de aire está sucio? Está ingresando poco aire a la cámara. Ya. Muy poco aire a la cámara. Por ende, va a haber un aporte excesivo de carburante. Va a haber más carburante que aire. Ya. Y, por ende, este no se va a realizar la explosión como corresponde. Y no va a llegar a quemarse el carburante en su totalidad. Por ende, va a tirar humo negro. Lo que sería, lo que daría por resultado que, en este caso, sería la A y la B. Que existe un aporte excesivo de carburante que no llegue a quemarse totalmente y que el filtro de aire esté sucio. O que esté tapado ya. No esté ingresando el aire suficiente. Corregimos y es correcto. 24. Según el libro del nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? Ah. Porque no se pueden evitar. B. Porque son completamente predecibles. Y C. Porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. Ya, según el libro del nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? C. Dice Pia, Ignacio, Susana, Janet, Solange, Watson. Solange, Watson, Watson, Jocelyn, Karen, Karina. Dicen que es la letra C porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. Esa sería la alternativa correcta. Dime un momentito, por favor. Dime un momentito que estoy teniendo unos problemitas aquí con el zoom. Ahora sí, ahora sí, disculpen. Ahora sí, disculpen. Ahora sí, disculpen. Ya, ahí sí. Entonces habíamos quedado en la letra A. Pues la pregunta 25. Ya, ahora sí pueden ver, ¿cierto? Si alguien me confirme, porfa. Tuve un problema, se me cayó el zoom completamente. Tengo que entrar todo de nuevo. Ya, muchas gracias, muchas gracias. 25. No se podrá adelantar en el siguiente caso. A. Al aproximarse un camión. B. Al aproximarse a la cima de una cuesta. Y C. Cuando existe eje discontinuo. B. Dice Miguel. Pía. Karina. Susana. Maciel. Solange. Paula. Janet. Javier. Ignacio. Dámelis. Dicen que es la C. Al aproximarse a la cima de una cuesta, ¿cierto? Por ejemplo, al aproximarse a una curva. Siempre y cuando no estén las condiciones para realizar el adelantamiento. Cuando tengamos la suficiente visibilidad hacia adelante. No se podrá realizar un adelantamiento. Mayormente esto está reforzado con línea continua. Pero si en este caso la línea esté borrada o algo. No deberíamos adelantar al aproximarnos ni a una cima de una cuesta. Ni a un cambio de rasante. Ni a una curva. Corregimos y es correcto. 26. Si enciendo el motor con el freno mano opuesto. A. El pedal de freno permitirá mover el automóvil. B. El automóvil se moverá pero se detendrá unos metros más adelante. Y C. El automóvil no debería moverse. C. Dice Maciel. Jean Paul. Karina. Damelis. Javier. Janette. Miguel. Solange. Susana. Dicen que es la letra C. El auto no debe moverse. Corregimos y es correcto. Karen Watson también dicen que es la letra C. Con el freno mano opuesto el vehículo no debería moverse. A menos que no esté lo suficientemente ajustado. Cierto. Y se mueva igual. Pero eso no es lo correcto. No debería moverse con el freno mano opuesto. 27. Se observa que en la parte trasera de un vehículo se encienden las luces blancas. ¿Qué indica? A. Que está virando a la derecha. B. Que está retrocediendo. Y C. Que el vehículo que va a adelantar otro vehículo. B. Dice Javier. Paula. Karina. Watson. Cala. Solange. Janet. Dicen que es la letra B. Que este está retrocediendo. Karen. Pía. Ignacio. Dámelis. Y es así. Las luces blancas indican que el vehículo va a comenzar a retroceder. O ya está retrocediendo. 28. ¿Qué puede provocar en horas de alta congestión vehicular? A. Frenar. B. Acelerar y girar continuamente. Y C. Frenar y acelerar. C. Paula. Dámelis. Jean Paul. Javier. Susana. Janet. Solange. Ignacio. Ya en horas de mayor congestión vehicular. Obviamente vamos a ir frenando y acelerando continuamente. Por ende vamos a gastar más combustible. ¿Cierto? 29. ¿Cuál afirmación es correcta respecto al cinturón de seguridad? A. El cinturón de seguridad bien tensado. Brinda mayor seguridad que uno menos tensado. Todas las mencionadas. C. No es seguro que un adulto lleve un niño pequeño. Incluyéndolo en su cinturón de seguridad. Y D. El cinturón de seguridad disminuye los posibles resultados. La posibilidad de resultar lesionado en un accidente. B. Dice Susana. Miguel. Jean Paul. Janet. Solange. Watson. Ignacio. Pia. Dicen que es la letra B. Todas las mencionadas corregimos y esto es correcto. 30. En esta situación usted está conduciendo. ¿A cuál o cuáles riesgos debe estar usted principalmente atento? Acá por ejemplo si vemos la imagen. A qué riesgo deberíamos estar principalmente atentos a las sombras que provocan los árboles. Al ciclista que viene en sentido contrario. Y las puertas que puedan ser abiertas. O niños que puedan salir a la calzada por entre los vehículos. Y C. A los tipos de vehículos que están estacionados. ¿A qué deberíamos ir principalmente atentos nosotros en esta situación? B dice Pia, Jocelyn, Paula, Maciel, Paula, Susana, Watson, Ignacio, Solange. Letra B. Al ciclista que viene en sentido contrario. Y a las puertas de los vehículos que pueden ser abiertas. Y niños que pueden salir a la calzada por entre medio de los vehículos. 31. ¿Qué deberá hacer un conductor al estacionar un vehículo motorizado en una pendiente? A. Detener el motor del vehículo solamente. B. Frenar el vehículo solamente. Y C. Detener el motor, dejar el vehículo enganchado y con el freno mano opuesto. C dice Maciel, Karina, Pia, Paula, Jean Paul, Susana, Miguel, Janet, Karen, Watson, Solange. Dicen que es la letra C. D. Detener el motor, dejar el vehículo enganchado y con el freno mano opuesto. Damelis también dice que es la C. Corregimos y esto es correcto. 32. ¿Usted como conductor debe saber que a medida que aumenta la velocidad? A. Se reduce el campo visual del conductor. B. Se reduce la distancia de reacción. Y C. Se disminuye la distancia de tensión. ¿Qué pasa con el aumento de la velocidad acá? Como enganchado pregunta una persona ahí con la marcha puesta. Ya con la marcha puesta. Si usted está en bajada, en reversa. Y si está en subida, en primera. Pregunta 32. Dice Amasiel, Ignacio, Jean Paul, Karina, Watson, Paula, Damelis, Cala, Janet, Solange, Karen, Susana, Miguel. Dicen que es la letra A. Que se reduce el campo visual del conductor. ¿Cierto? A mayor velocidad se reduce el campo visual. Se va reduciendo la vista periférica. Ya también se produce el efecto túnel. Dice la banda de rodadura de un neumático debe tener ranuras transversales para aumentar la flexibilidad lateral del neumático. B. Evacuar el agua cuando la calzada esté mojada. C. Disminuir la velocidad. Y D. Mejorar el efecto amortiguador del neumático. Amasiel dice B. Karina, Janet, Jean Paul, Watson, Paula, Solange. Dicen que es la letra B. Para qué tiene estas líneas transversales, ¿cierto? Estas ranuras, el neumático, en la zona de rodadura. Yoselin dice que es la B. Dicen que es para evacuar el agua cuando la calzada esté mojada. Y esto es correcto. Ya para eso tiene estas ranuras transversales en la zona de rodadura del vehículo. En la banda de rodadura. Para evacuar el agua cuando la calzada esté mojada. 34. Usted desea adelantar. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? A. El auto que viene en sentido contrario tiene la obligación de correrse a la verma para aumentar la seguridad. B. Usted tiene la obligación de esperar a que la pista del sentido contrario esté libre del vehículo para adelantarlo. C. El camión tiene la obligación de correrse hacia la verma para dejar a usted más espacio. Y D. El camión está obligado a reducir la velocidad. ¿Cuál sería la afirmación verdadera acá? Sabemos que nosotros para realizar una maniobra de adelantamiento tenemos que verificar que estén dadas todas las condiciones de seguridad, ¿cierto? Y obviamente perdemos preferencia. Ya perdemos preferencia cuando hacemos un adelantamiento. Recordemos que nos vamos a poner contra el tránsito acá nosotros. Ya vamos a atravesar el eje de calzada para realizar el adelantamiento. Acá ninguno de estos dos vehículos tiene ninguna obligación. Ya obviamente él lo que debería hacer es no evitar el adelantamiento. Como por ejemplo subiendo la velocidad o apegándose más a la izquierda. No debe evitar el adelantamiento, pero no tiene más obligación que esa. Y el vehículo que viene enfrente tampoco, ¿cierto? Entonces, como dice la mayoría acá de ustedes, sería la B. Nosotros tenemos la obligación de esperar a que la pista del sentido contrario esté libre de vehículos para luego adelantar. Pregunta 35. ¿Qué? Pregunta 35 entonces dice ¿Cómo debería usted adelantar a personas que van a caballo? A. Tocando la bocina solo una vez como señal de advertencia B. Conduciendo lentamente y dejando bastante espacio lateral C. Pasando cerca de ellas y adelantándolas lo antes posible D. La velocidad no es importante, pero sí deja el espacio suficiente lateral. B. Dice Miguel, Watson, Paula, Jean Paul, Susana, Javier, Damelis, Solange, Cala, Pia, Maciel, Karen, Ignacio. Dicen que es la letra B. Conduciendo lentamente y dejando espacio lateral, bastante espacio lateral. Esa sería la forma más segura de adelantar vehículos. O sea, claro, puede ser vehículo de tracción animal o animales directamente. Ya, nunca tocándole la bocina porque el animal puede asustarse, ¿cierto? Y puede reaccionar de manera impredecible y tampoco muy rápido tampoco por el lado ahí, ¿cierto? Entonces sería conduciendo lentamente y dejando bastante espacio lateral. Ya, esa sería... Estaríamos terminando el video desde el día de hoy. Ya espero les haya servido las explicaciones. La explicación que vi que más costó que comprendiéramos es la de la distancia. Mira, ya... Esta. Yo no soy tan bueno para la matemática, ¿ya? Hay unos videos de la clase del fin de semana. El profe David explica esto pero súper bien. Ya lo explica súper bien detallado. Yo les voy a volver a dar una explicación. Dice, si su distancia de reacción es de 10 metros de frenado... O sea, si su distancia de reacción es de 10 metros, ¿ya? Lo que nosotros nos demoramos en reaccionar. A eso se refiere. Yo me demoro en reaccionar 10 metros. Desde que yo me percato de que mi pista está bloqueada o de que veo algo. Desde que yo me percato hasta que comienzo a pisar el freno. Esa es mi distancia de reacción. ¿Ya? Y la distancia de frenado es desde que yo me pongo... Desde que yo pongo el pie en el freno hasta que me detengo totalmente. Son dos distancias distintas que juntas obviamente dan la distancia total de detención. ¿Qué pasa? Si yo, en estas mismas condiciones, aumento la velocidad al doble. Tienen que comprender una cosa. Que la distancia de reacción va a aumentar al doble. ¿Ya? Va a ser lo mismo. Yo me voy a demorar lo mismo en reaccionar, que es un segundo. Es lo que yo me demoro. Eso no varía. ¿Ya? Entonces aumenta al doble. Si yo aumento la velocidad al doble, mi distancia de reacción va a aumentar al doble. Igualmente. Pero la distancia de frenado es la que se ve aquí más afectada. ¿Por qué? Porque a más velocidad, más me va a costar detener el vehículo. Ya no va a aumentar al doble, sino que va a aumentar al cuadrado cuatro veces. Va a aumentar cuatro veces la distancia de frenado. Eso tienen que tenerlo claro. A las personas que también les cuesta un poco la matemática, tengan eso claro. Que, por ejemplo, al aumentar la velocidad al doble, la distancia de frenado siempre va a aumentar cuatro veces. Eso tienen que tenerlo claro. Entonces, en este caso, diez más diez serían veinte. Ya la distancia de reacción la dejo con veinte aparte. O sea, la distancia de reacción la dejo con veinte aparte. Y me voy por la distancia de frenado ahora, que si es veinte ya no aumenta al doble. No es cuarenta, sería ochenta, porque aumentan cuatro veces. Sería ochenta metros. Ochenta más los veinte de la distancia de reacción, mi distancia total de detención que me está pidiendo acá, serían cien metros. Al triple, si aumentamos al triple, al triple aumenta al cubo. Ya aumenta nueve veces. Ya. Eso es lo que dice acá el libro de nuevo conductor. Que si nosotros aumentamos la velocidad al doble, aumenta al cuadrado cuatro veces. Y si yo aumento la velocidad tres veces, aumenta al cubo. O sea, aumenta nueve veces. Ya, así que eso más que nada, para que lo tengan claro, tampoco le van a aparecer preguntas tan complicadas. Ya, así como que con tanta matemática. Sino que más o menos una pregunta así parecía a esta. Ya tienen que tener claro que, si son la distancia de frenado a veinte, tienen que multiplicarla por cuatro. Así que eso, ahí como dice Solange. 10 por 2, más 10 por 2 al cuadrado. La potencia dice ahí. Ya, pero ahí no vamos a hablar mucho de matemática, como les decía, porque yo no soy muy tan bueno en la matemática. Por ende, trato de explicarlo lo más simple posible. Ya, no con tanta fórmula ni nada, porque obviamente no soy tan entendido en ese tema. Más que nada hay que aprendérselo así. Claro, como dice ahí, yo lo hacía así. Ya, yo recordaba que la distancia de frenado, la distancia de reacción aumenta al doble y la de frenado aumenta cuatro veces. Así que eso sería por hoy. Las clases de fin de semana también van quedando grabadas. Ya las pueden ver. Dice Watson que hoy a las tres y media va por la segunda oportunidad, que está muy emocionado. Vamos, Watson, con toda la confianza nomás. He estudiado bastante, me imagino. Siempre te veo conectado acá. Así que vaya con toda la confianza. No se ponga nervioso. Trate de responder las preguntas una a una. Lea bien las preguntas. Lea bien las respuestas. Ya. Así que vamos con todo nomás hoy día. Mañana lo esperamos para saber cómo le fue, pero seguro le va a ir bien. Así que estaríamos terminando el videotest del día de hoy. Espero que les haya gustado, que tengan todos un muy buen día. Nos vemos en un rato a las 11 para la clase del día de hoy, que corresponde a la primera clase que realizamos nosotros. Estamos comenzando el ciclo del día de hoy y vamos a hablar del módulo número 2, porque el 1 lo saltamos, que es definiciones básicas. Vamos a hablar de los siniestros de tránsito. Ese es el primer módulo que realizamos acá. Entonces vamos partiendo el módulo con... O sea, vamos partiendo el ciclo de estudio con el módulo número 2, los siniestros de tránsito. Así que nos vemos en un rato más. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.